Buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en el sótano de una cabaña tenemos posesión infernal film dirigido por sam raimi y protagonizada por bruce campbell el ensangues betsy baker richard de manicure teresa tilly y scott spiegel con una duración de 86 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1981 pues me imagino que será una casa muy vieja bastante destartalada pero está en plena montaña y lo mejor es que es muy barata sí porque nos habrán dejado tan barata cinco estudiantes de la universidad estatal de michigan ash williams novia linda su hermana cheryl su mejor amigo scottie y su amiga shelley pasar un fin de semana o van a pasar un fin de semana en una cabaña remota en el bosque una cabaña aislada en la zona rural de tennessee y la cabaña se las trae al acercarse a ella el grupo se da cuenta de que el columpio del porche se mueve por sí solo y no hace viento así que vosotros veréis y de repente se detiene cuando scott agarra el pombo de la puerta ya por la noche mientras ser y hace un dibujo de un reloj el reloj se detiene y ella escucha una voz débil y demoníaca que le dice únete a nosotros mal rollo empieza a dar esto sus manos es poseída se pone pálida y dibuja un libro con el rostro demoníaco en su portada aunque conmocionada no menciona el incidente cuando la trampilla del sótano se abre durante la cena shelley linda y cheryl permanecen arriba mientras ash y scott investigan en él encuentran el natorum de montu el cual también se llama necronomicon una versión sumeria del libro egipcio de los muertos junto con una grabadora de un arqueólogo y se llevan en los artículos al piso de arriba de momento aquí todo bien entonces scott reproduce una de las cintas de encantamiento que resucita a una entidad demoníaca cheryl le grita a scott que apague la grabadora y una rama de un árbol rompe una de las ventanas de la cabaña el bosque se está empezando a mosquear más tarde esa noche cheryl nerviosilla se interna en el bosque para investigar ruidos extraños claro lo más normal lo que haría todo el mundo y claro es atacada y forzada por árboles poseídos por demonios en fin cuando logra escapar y regresar a la cabaña amagullada y angustiada que menos ash acepta llevarla de regreso a la ciudad sólo para descubrir que el puente de la cabaña y que no existe así que de vuelta a la casa cheryl entra en pánico cuando se da cuenta de que ahora están atrapados y la entidad demoníaca no les dejará irse de vuelta a la cabaña ash escucha más de la cinta y descubre que la única forma de matar a la entidad es desmembrar a un anfitrón poseído es lo que se llama dejarlo como un tronco mientras linda y shelley juegan a adivinar la carta cheryl dice correctamente las cartas y entonces se flipa sucumbe a la entidad y levita con voz de haber fumado más de la cuenta y sin estar maquillada ella exige saber por qué perturbaron su sueño con lo bien que estaba dormidita y amenaza con matar a todo el mundo apuñala linda en el tobillo con un lápiz con muy mala leche luego empuja a ash contra una estantería donde queda atrapado scott la intenta parar pero va a ser que no que no es el día entonces scotty con la empuñadura de un hacha le da la paliza madre hasta que la dejan cerrada en el sótano luego todos pelean por qué hacer shelley se vuelve paranoica al ver la transformación demoníaca de cheryl y bueno se acuesta en su habitación cansadita pero de repente se siente atraída a mirar por la ventana donde un demonio la traspasa y la posee shelley se convierte en dead died que son zombies y espíritus demoníacos controlados por los poderes del necronomicon entonces ataca scott antes de que él se las arregle para arrojarla a la chimenea para que entre en calor scott la acaba apuñalando en la espalda con una daga sumeria aparentemente matándola pero como que es tan pesada scott la desmembra con un hacha y entera el resto por si acaso sacudido por la experiencia se va para encontrar un camino de regreso a la ciudad y en el acto final de esta historia pronto regresa mortalmente herido por los árboles poseídos y muere mientras le advierte a ash que los árboles no lo dejarán escapar con vida cuando ash revisa a linda se horroriza al descubrir que está poseída otra más ella lo ataca pero en la apuñala con la daga sumeria no dispuesta a desmembrar la la tierra en su lugar entonces ella reviven la taca obligándola a decapitarla con una pala y volver a la cabaña de vuelta al interior hay descubre que ser el se ha escapado del sótano cheryl logra eludir a es durante un periodo de tiempo que culmina con su intento de estrangular lo logra escapar de su agarre y luego la dispara mientras bloquea la puerta es contra anima como un dead die lo ataca sin darse cuenta golpea el necronomicon cerca de la chimenea y empieza a quemarse ash le arranca los ojos así lo loco y arranca una rama del árbol del estómago de scott lo que hace que se desangre y caiga al suelo cheryl rompe la barricada y tira al suelo mientras scott y cheryl continúan atacando a ash en el suelo ash logra agarrar el necronomicon y arrojarlo a la chimenea mientras el libro se quema los dead die se congelan en su lugar y comienzan a descomponerse rápidamente grandes apéndices brotan de ambos cadáveres cubriendo a ash en sangre amanece y ash sale a trompicones mientras ash se aleja de la cabaña una entidad invisible se mueve rápidamente a través del bosque corre a través de la cabaña y lo ataca por detrás fin de esta historia este fue el primer largometraje de raimi un esfuerzo sensacionalmente de mal gusto que narra un rápido declive hacia la posesión demoníaca mental y física los bosques cobran vida los demonios poseen a la gente y los asombrosos efectos de maquillaje de tom sullivan culminan con un exorcismo de ardiente final que hace que george a romero parezca una escuela de juegos que significa más o menos el libro de los muertos está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana es un tratado sobre los demonios me quedé preguntándome ya que seguimos realmente la historia desde su punto de vista desde el punto de vista de ash williams si esta es una historia sobre posesión demoníaca y horror desmedido o estamos viendo a un joven perder la cabeza y matar a sus amigos lo dejo en puestas malos pero basta con decir que the evil dead el original de saint remy de 1981 es un clásico de terror por una muy buena razón y una visita obligada para cualquier fanático del terror a la vez que es una forma genial y sorprendentemente divertida de pasar el rato es imprescindible pasar por el puente mi valoración de posesión infernal es de un 9 sobre 10 con las películas de bill dead remy ilustra con éxito que la sangre se puede utilizar para otros fines además de asquear a la audiencia un trabajo de cámara fantástico una historia decente y el uso audaz de técnicas de animación dan vida a esta película y empujan los límites y la credibilidad de las películas de serie b en una nueva altura que pocas otras películas han podido recrear nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado pero he visto sombras moviéndose en el bosque y no me cabe duda de que lo que he resucitado mediante este libro va a venir a por mí y y y